Entretanto, familiares y amistades de un joven aficionado del maratón que fue asesinado en San Pedro Sula pidieron justicia y que su crimen no quede en la impunidad. Pues realmente eso es lo que se ha dicho, que en esas cámaras están malas, entonces queremos que certificen las autoridades que realmente están malas y que haya un proceso de investigación para tratar de que haya justicia en el caso de mi hijo. Una persona prometedora, profesional necesitario, emprendedor, un hijo grandioso, ¿verdad? Y realmente no solo a nosotros, no vamos a decir, ocurre, son historias de miles y miles de familias que sufren un gran dolor por la pérdida de un ser querido de enorme valor. ¿Ahora qué pasó? Kevin fue al estadio, horas después a él lo asesinaron. Ok, el caso en sí, nosotros fuimos al estadio normal, llegamos del estadio, salimos sin ningún problema, eso fue temprano, llegamos a la casa, eso fue muy, muy posterior y realmente en otro lado, muy, muy lejano del estadio, no queremos por ningún lado relacionado con las barras, pero sí con la intransigencia y con la gente violenta que circula en el país, que no tiene ningún control, eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Psicópatas que andan con armas y por cualquier motivo dañan la vida de nobles personas. Ahora, ¿ustedes exigen una pronta respuesta a las autoridades competentes tomando en cuenta la ola de criminalidad de hechos violentos que operan a nivel nacional? Pues esperamos que sea un granito de arena para contribuir a un cambio en la conciencia de esta nación, que cese la violencia, ¿verdad? Que sea más amoroso, más temeroso de Dios, porque cada día va más violento, violento, violento y esto no para. Una situación muy violenta cuando nosotros fuimos jóvenes que era distinto, era un país más apacible realmente, donde se podía vivir mejor. Y eso es lo que se anhela realmente en este momento. Tal vez no para nosotros, pero para los demás, tantos mil jóvenes que sufren la violencia. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.